Es acojonante, fíjate, noto que si te acercas, pasan cosas... Vamos a dar un par de pasos hacia adelante, a ver qué pasa. Vale, vamos a hacer, lo vamos a hacer otra vez. Te vas a poner detrás de mí y así yo pienso que es a mí a quien me lo hacen. Vale, yo voy... Bueno, Romeo tú eres de Nueva York, la ciudad de los perritos calientes. Y nos encantaría que con la música de propuesta indecente nos enseñases a hacer un perrito caliente al estilo neoyorquino. La idea sería la siguiente, yo te dejo un micrófono y con una letra nueva que te vamos a poner aquí. Ok. Tenemos que intentar, entre los dos tú cantando y yo haciendo todo lo que tú digas, hacer un perrito caliente. ¿Vale? Vamos. ¿Estamos preparados? Amigos, estamos en directo. Son las diez y cuatro minutos, silencio por favor. Vamos allá. Coge un pan que esté blando y lo empiezas cortando. La salchicha va adentro y queso por el centro. Ahora coge las salsas y echas pasta en mi ketchup. Un poco de tabasco y cebolla picada. Puede echarle hasta bacon y unas tiras de cola. Algo de pepinillos y ahora todo lo vuelves. Con amor sin tralacé, nos ha quedado perfecto. Ahora rincale el diente a ese perrito caliente. Que buenísimo. La ahorita era el disco. ¡Aah! ¡Aah! Gracias por ver el video.